¡Chequen! ¡Chequen! Muy bien, nos divertimos mucho. Cuando llegamos, no sabíamos cómo están los equipos. Todas las queríamos ir a ver cómo nos mediamos contra ellas, pero todos los juegos fuimos a dar los 100% que teníamos nosotras y salió bien. ¿En qué momento se dieron cuenta que podían ser campeones? Creo que en el primer juego todavía estábamos un poquito como que nos salió bien. El próximo, ya cuando vimos el segundo juego, que lo ganamos 7-0, creo que fue el momento de, ok, el tercer juego, dar todo y para ir a la final. ¿Sentiste la diferencia de fútbol? Sí, se juega diferente. Es más el estilo. La competencia estuvo igual que aquí, pero el estilo de fútbol es diferente. Se nota luego, luego, se barren un poquito más, sacate también. Entonces, el clima ya está un poquito más diferente de acá en Chicago. ¿No les afectó el calor? Un poquito. El tercer juego, parece que fue, jugamos casi como a las 12. Es el que nos cansamos un poquito, pero como tampoco veríamos cambios, siempre sabemos que queremos ganar el juego en el primer tiempo. Es lo que hicimos casi siempre. ¿Recomiendas tú este tipo de viajes a las mujeres futbolistas? Sí, 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 lo recomiendo. Primero, pues, jugar contra otros equipos en otro estado, en otro país. Fue muy divertido y nada más la experiencia de ir como equipo a otro país, a conocer, a estar con otros equipos, me gustó mucho. ¡Porque una película! ¡Porque una película! ¡Porque una película es unaяra de mis coco! No te затrapan en た Gracias.